Se terminó Se terminó Nuestro amor se terminó Se terminó Se terminó Mi foco se empezó llorando Llorando solo por tu culpa Mi foco se empezó llorando Llorando solo por tu culpa Vamos a ganar fuerte dice Este amor se terminó Se terminó para siempre Por eso quiero tomar Hey man Quiero tomar Los caritos Salud Salud Mi foco se quedó llorando 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 Siendo por tu culpa Con cariño Para el fin de los dos Para el fin de los dos Llorando 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 Se terminó Se terminó Se terminó Mi foco se quedó Se quedó llorando Yo estoy llorando Yo estoy llorando Llorando Ya por tu amor Llorando Vamos 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 Y nos vamos a recorrer todo el Perú Vamos Ayrita Vamos Perón y los Sánchez Que bonito Como balas Eso, eso Se va, se va, se va Balea como fra, eh, eh, bailando como fra, eh, eh Bueno Bailadito, gozadito, 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 gozadito Bailadito, gozadito, gozadito, eso Tomate un poquito más, tomate un poquito más, tomate un poquito más Oye chiquín, oye cantita Y la chela, chela, sal Y la chela, chela, sal Y la chela, chela, sal Cheleros, arriba Cheleros, arriba Cheleros, arriba Levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano Sa, sa, sapateadito Sa, sa, sapateadito Ese espacio por acá, por acá Ese espacio por allá, por acá Ese espacio por acá, por acá A ver, joder, a pasar Ese pasito Ese pasito, pasito Ese pasito, pasito Ese pasito, pasito Te costorito, te costorito Te costorito Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar ¡Movete! ¡Movete, volete! ¡Así! ¡Movete, volete! ¡Así! ¡Movete, volete! ¡Así! ¡Venme Quispe como se luce en el reginto! ¡Arriba Montavería! ¿Dónde está el aplauso tal público? ¡Venga los aplausos para Vidalito Quispe! ¡Y la agrupación Huellas del Perú! ¡Gracias! Gracias, Lourito. ¡Muchísimas gracias! ¡Salud!